Empecemos. Listo. Miren, el primer archivo que vamos a ver hoy es este archivo de transformaciones de Pufferfish. Es bastante corto, si se dan cuenta, pero hay muchas cosas que es entrañar. Dense cuenta que el elemento final es distinto en cierta manera al elemento final. Dense cuenta que en este ejemplo puntual, conforme el sistema va creciendo, o digamos, se va desplazando en Z, las unidades van mutando, van transformándose, se van abriendo y a la vez se van aplastando. Se dan cuenta. Aquí las cosas cambian, porque esto nos abre radicalmente las posibilidades de diseño. ¿Significa que en un caso como este tenemos que diseñar todas las piezas? No, evidentemente no. Y esto lo vieron incluso con César en la primera clase cuando hicieron puntos atractores. De hecho, vamos a recurrir a los puntos atractores, que bajo ciertas reglas, en este caso con los puntos atractores hacíamos reglas en base a distancias. Nosotros podemos determinar ciertas transformaciones. Se puede hacer con Graphoper nativo y con Pufferfish también. Y de hecho podemos ahorrar bastante tiempo con Pufferfish. Así que esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo atacar un sistema complejo con dos unidades? Solamente vamos a trabajar con dos pequeñas unidades. Graphoper se encarga del resto. Si bien en el script de Graphoper que les hemos entregado digamos que las unidades ya están diseñadas, pero esto significa que no se tienen que ajustar a nuestro diseño. Es más, lo vamos a cambiar incluso. Acá hay dos problemáticas. La problemática de la unidad, el diseño de la unidad, de la pieza, de la vivienda, lo que ustedes quieran. La unidad de vivienda, la célula viva, como quieran llamarlo. Y la segunda problemática es la cuestión volumétrica, si se dan cuenta. Y en ese proceso encontramos otras variables más, como por ejemplo la rotación, la espiral, y cosas por el estilo. Pero aquí básicamente nos estamos enfrentando a un sistema cilíndrico, si se dan cuenta. Es tal cual. Es un cilindro que fue cortado con unas espirales. ¿Se puede crear este script en Graphoper? Totalmente. ¿Lo vamos a hacer desde cero? No. Pero vamos a conversar sobre ello. Aquí van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar un componente que se llama SpiralX. No voy a adentrarme hoy día mucho en esto, pero miren, vamos a aprender. Todo está desactivado. Todo está desactivado. Ya hemos hablado de cómo se activa, se desactiva, se prende, se apaga los componentes. Si alguien tiene dudas con eso, por favor avísenme. Pero quiero que vean un momento este componente. Voy a activar toda esta parte que está aquí, con el Enable. Y voy a aprender esto con el Enable Preview. Acá hay algo bien interesante. Este componente que tiene Logito Lima 1, evidentemente no existe en Graphoper. O sea, quiero decir, este componente tal cual no existe de manera nativa. Lo que estamos viendo aquí en este componente es lo que se llama Cluster. Luego Eric les va a explicar qué rayos es un Cluster. Vamos a terminar haciendo Clusters. ¿Qué rayos es un Cluster? Un Cluster vendría a ser una versión compactada de una serie de procesos. Digamos que es el primer paso a la programación. ¿Qué quiere decir eso? Aquí nosotros hemos compactado una serie de pasos. Si ponen el mouse encima del Cluster, se van a dar cuenta que sale una ventana flotante y dentro sale quién lo hizo, en qué año, y sale como un pequeño preview de lo que está pasando acá adentro. Si yo le doy doble clic al Cluster, esto creo que alguno de ustedes me lo preguntó por Discord en algún momento. Si le doy doble clic, me encuentro con esta cuestión. Un montón de flechas negras, un montón de flechas blancas, y todo por el estilo. ¿Qué está pasando acá? Esto solamente lo voy a matizar. Eric ya se los va a explicar a detalle. Lo que estamos viendo aquí simplemente es una versión compactada de un proceso muy puntual, que en este caso es un proceso para crear el cilindro. Y con el Cluster lo que hacemos básicamente es convertir esto en un componente. Si le doy clic a la cajita y me voy a discard and close, no quiero guardar nada. Me enfrento a esto. Es como que he creado mi componente, por así decirlo, con mis propios inputs, mis propios outputs, y todo eso se puede gestionar desde un Cluster. Esto lo van a ver con Eric la próxima semana. La última clase, cada uno va a poder salir con su propio Cluster. ¿Significa que todo este script que estamos viendo aquí se puede resumir en un solo componente? Sí, sí se puede. Claro, si es que aquí hay un proceso siempre repetitivo. Ahora, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué me interesa empezar con esto? Aquí lo que nosotros hemos hecho es que hemos resumido una serie de pasos, en el que empiezo con un cilindro, consigo sus puntos centrales, hago un array polar que básicamente son puntos que se van a convertir, puntos en la base del cilindro, que se van a desplazar de manera vertical, que se van a desplazar de manera vertical, no, acá está, de manera vertical hasta conseguir la espiral. ¿Por qué me interesa esto? Porque en este proyecto que vamos a hacer aquí, en este proyecto que vamos a ver aquí, que vamos a hacer aquí, hay un corte en espiral, bueno, dos espirales en el cilindro. Entonces aquí lo que hicimos fue crear esta espiral para cortar el cilindro. ¿Vale? Como vamos a hacer transformaciones, es importante tener el volumen. Esto porque Pufferfish nos pide planos o volúmenes para crear un twisted box. Necesitamos un twisted box. Si se dan cuenta, en este modelo, lo que tenemos aquí es una serie de twisted box que van en espiral, si se dan cuenta. O sea, va hacia adentro, quiero decir, la espiral. El twisted box, quiero decir. Entonces, por eso era importante crear esta especie de cortes. ¿Vale? Aquí no hay nada nuevo. ¿Vale? En otro momento lo podemos explicar, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer. ¿Vale? Y lo que estamos sacando con este componente básicamente es la gestión de la altura del cilindro, la cantidad de vueltas, perdón, la cantidad de unidades para el radio del cilindro, cuántos ciclos, que vendría a ser cuántas espirales, cuántas vueltas quiero que las espirales le dé al cilindro. Voy a dejarlo en dos, nada más. Y la resolución de los puntos. Esto es, mientras más resolución tenga mis puntos, más suavizada me va a salir la curva de la espiral. Básicamente es eso. ¿Vale? Esto Eric lo va a explicar en la siguiente clase, cómo rayos funciona esto. ¿Por qué me interesa esto? Porque lo que yo tengo que crear aquí es una especie de rejilla tridimensional que vaya hacia afuera. Tengo que crear los twisted boxes acá, hacia afuera, donde yo pueda insertar la unidad. ¿Para eso qué necesito? Agarrar este cilindro y hacerle un offset hacia afuera. O sea, hago un offset surface. Voy a prender esto. Y voy a prender, oh, perdón, esta superficie. ¿Vale? Esto lo voy a acabar. Porque de aquí, entre mis outputs tengo el cilindro. O sea, tengo el cilindro original. Ahí está. A este se le hace un offset. ¿Vale? De distancia 20, bueno, esto puede cambiar. Esto no es ningún problema. Lo que estoy creando aquí, esto lo pueden hacer con un cilindro común y corriente. La única ventaja de este componente que hemos creado es que me permite crear una espiral y que lo corta. Básicamente es eso. Ahora, con este offset lo que yo hago que es lo siguiente, creo la cara interna, la cara externa, y aquí yo ya puedo crear mi twisted box, en realidad. Donde puedo insertar mis unidades. Y de hecho, eso es lo que hemos hecho. Porque de aquí, en realidad, desde esa superficie, con estas dos superficies, en realidad, yo ya podría utilizar mi twisted box to surface. Esto es, si yo me voy a, vámonos a Pufferfish, ¿dónde está mi Pufferfish? Que no lo veo. Aquí está. Vamos a ver. Si yo me voy a mis componentes de Pufferfish, y digo, quiero crear un twisted box entre dos superficies, porque lo que tenemos aquí son dos superficies, pues me voy al apartado de twisted box, donde está two surfaces. Two surfaces, acá está. Click. Lo pongo aquí. Con una superficie interna y una superficie externa, que es el offset, yo ya puedo crear mis twisted boxes, si se dan cuenta, ahí están los twisted boxes. ¿Se acuerdan de los parámetros u, v y w? ¿Cómo manejábamos esto? Voy a ponerlo por acá arriba. Acá básicamente lo que me dice cuántas divisiones quiero en la coordenada local u, estos parámetros van normalmente de 0 a 1. Entonces, como van de 0 a 1, lo que me conviene es dividirlos con un rango. Click. ¿Y por qué? Porque este parámetro va de 0 a 1, el rango subdivide un dominio, el dominio normalmente va de 0 a 1, así que es perfecto. Y le doy una cantidad de pasos que vendrían a ser cuántas veces quiero subdividir, en este caso, la coordenada local u. Esto lo puedo copiar. Esto lo puedo copiar. Parámetros v, parámetros en z, que es la tridimensionalidad. Esto es jugar. Esto es la profundidad, así que lo dejaré en 1. Esta es la altura, por así decirlo. Y ahí se va creando mi sistema. Si se dan cuenta, esto es así de simple. Y aquí yo podría insertar cualquier cosa que yo quiera, la verdad. Y esto es exactamente lo que vimos en nuestra primera clase de Pufferfish. Voy a apagar esto un momento. Click. Acá tengo mi sistema ya. Y aquí podría insertar cualquier modelo lo que yo quiera. Puedo agarrar un modelito en Rino. Modelar un cubo. Vamos a hacerlo rápidamente. Voy a irme a Shaded. Puedo agarrar un cubo. Lo puedo copiar. Esto ya hemos visto cómo se hace. Lo puedo hacer un poco más pequeño, un poco más chiquito, un poco más largo. Lo atravieso. Lo atravieso. Me voy a operaciones sólidas. ¿Dónde están mis operaciones sólidas? Acá está. Voy a hacer una diferencia booleana. Lo voy a cortar. Diferencia booleana. Le voy a cortar. Quiero cortarle a este en base a este. Ya está. Y ya puedo trabajar con esta unidad, de verdad. Acá puedo poner los referencias con vrep. Por ejemplo, clic derecho a vrep. Setear un vrep. Ya está referenciado. ¿Y se acuerdan cómo mandaba esta unidad al sistema? Primero creándole un bounding box que vendría a ser la referencia. Un bounding box a este colega. Y el famoso morph to twisted box. Este es el componente de pufferfish que me permite mandar una unidad al sistema. Así de simple. Entonces lo que hago es me pide una geometría. ¿Quién es mi geometría? La caja. ¿Quién es mi referencia? El bounding box. ¿Quién es mi destino? El twisted box. Este se va a tratar un poco porque son superficies. Ahí está. ¿Lo cocinamos? Lo cocinamos. Clic derecho a morph. Bake. Lo agrupo. Sí, señor. Ahí están mis unidades. No sé por dónde está la perforación. Ah, por arriba. Bueno, ya. Por arriba. Ah, sí. ¿Qué pasa si lo quiero rotar? Ah, rota la unidad. A lo mejor tiene que estar así. Ahí está. Ahora sí está horizontal. Miren, así de simple puedo hacer mi primera idea para un edificio. Cuando su profe le diga Ah, chica, vamos a ver edificios de viviendas. Ahí está, profe. Ya está. Así de simple. Ahora, curioso. Acá todas las unidades son iguales, cosa que no vamos a trabajar. Quiero transformarlas. Y para colmo, el ejemplo me mostraba una espiral que cortaba. Pero hasta acá ustedes lo saben. Esto ya lo saben. Pero, ¿qué está pasando acá entre el medio? Miren. ¿Qué está pasando acá entre medio? Acá está el twisted box. Acá están mis superficies. ¿Qué está pasando acá en el medio? Bueno, simplemente estamos divirtiéndonos un rato. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. ¿Dónde está mi twisted box? Vamos a prender las superficies. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a forzar a estos cilindros a que se torsionen. O sea, los vamos a transformar. En Grasshopper también existen apartados de transformación. Así como en Rhinoceros está va a mover, rotar, escalar, array. Y todo lo que ya hemos visto. El cage edit estaba ahí. Teníamos unos apartados que no llegamos a ver. Pero miren, hay unos apartados de torsión, inclinación, taper, que es como hacer trapezoide un modelo, los flow alongs. ¿Vale? Estas transformaciones también existen. De hecho, el morphing es como un flow along surface, más o menos. El twist. El twist es un apartado que también existe en Grasshopper. De hecho, en Grasshopper tenemos apartados propios de transformación. Acá están. Para transformar elementos. Y lo que vamos a hacer es vamos a forzar a ese cilindro a que se torsione. Pero claro, si yo prendo este componente, evidentemente me bota aquí un error de naranja. Ya. Hay varias cosas que me está pidiendo. Me pide eje, me pide ángulo y dos apartados más que no vamos a ver. La geometría es evidente. Lo que yo puedo decir es, ok, el cilindro central se queda como está. Solamente quiero que el de afuera se torsione. Entonces esto lo activo. Mando la información a twist. Pero este me pide eje. Eje de qué? Eje de rotación, claro. Si yo, por ejemplo, quiero que este cilindro, digamos, se torsione de esta manera, o sea, para un sentido para acá y para otro sentido para acá, ¿qué necesito? Darle un eje de rotación, o sea, su centroide. ¿Cómo consigo un centroide? No existe un componente que se llame eje central, o no existe. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Para poder, digamos, crear este eje, que básicamente es una línea, si se dan cuenta, fácil, hagamos algo. De este cilindro extraigamos su borde superior y su borde inferior. Y de ese borde inferior y de borde superior consigamos su centroide. Si conseguimos sus centroides o su origen, en este caso, ¿qué vamos a tener? Dos puntos. O sea, estoy haciendo ingeniería inversa. Podría conseguir sus puntos y esos puntos las podría unir con una curva. Y ya tendría el eje que me pide el twist. ¿Cómo se hace eso? Para empezar, tengo que extraer información de este cilindro. Este cilindro tiene caras, tiene vértices, tiene lados. ¿No es cierto? O sea, podría deconstruirlo. De hecho, es un buen camino de construirlo. Pero para hacernos la vida un poco más fácil, ya que esto no es tan complicado, podríamos utilizar el comando deconstruct vrep. ¿Vale? Deconstruct vrep es el que me va... Ese lo conecto acá. Y este me va a dar caras, lados, vértices. A mí me interesa el borde de arriba y el borde de abajo. O sea, me interesan los lados. Este, si se dan cuenta y pongo el mouse encima, me está botando tres outputs. Una línea recta y dos circulares. Ahí está. Tal cual. Pero en este caso estoy utilizando otro componente que se llama vrep wireframe. Hace lo mismo. No realmente hace lo mismo. Pero en este caso, este me basta. ¿Por qué? Lo que vrep wireframe va a hacer es simplemente me va a mostrar los lados de un b-rep, de una geometría como esta, de un volumen como esta, o una superficie como esta. Digamos que el b-rep wireframe solamente me saca los lados, no me saca caras ni me muestra vértices. Solamente deconstruye una partecita que son los bordes. Este... Voy a apagar superficies. Este lo que hace es me... Solamente me muestra la silueta del modelo, ¿Vale? Sus bordes. ¿Por qué me interesa esto? Estoy deconstruyéndolo de alguna manera. Solamente me interesa la curva de arriba y la curva de abajo. Esta curva lateral no la quiero ver. La quiero sacar del sistema. Gestión de listas. ¿Cómo hago para llamar a este colega para que se vaya? List item. No, no, no. El otro. Cool index. Con cool index lo que yo hago es le digo, a ver... Cool index es el hermano malo, ¿No? El de... Todo lo contrario a list item. Con list item yo llamaba. ¿Vale? Yo llamaba para que se quede. Con cool index llamo para que se vaya. ¿A quién voy a llamar? A la curva que está aquí. La pregunta es ¿Cómo sé que se llama uno? Calma. Pongo un panel. Conecto. Conecto el output del vrep wireframe al panel para ver quién es quién. Como son tres elementos está bastante sencillo, ¿No? Tengo dos curvas circulares que se llaman 0 y 2 y tengo una línea recta line line curve. O sea, una línea recta tal cual. Con el número uno. Eso quiere decir que si yo a este cool index le conecto un slider o un panel indicándole el número uno, lo que va a hacer es va a llamar a este colega y lo va a sacar de la lista. Porque para eso sirve ese componente. De ahí que acá le puse uno. Y lo que está saliendo de acá, voy a apagar esto, lo que está saliendo de aquí son solo dos círculos porque el uno ya se fue. ¿Qué pasa si pongo un slider del cero al dos? Si esto está en cero se irá al círculo de abajo. Si está en uno se irá la línea recta y si está en dos pues se irá la de arriba. ¿Vale? Para esto es cool index. Para sacar elementos de una lista. Ojo, esto es una lista esto es una lista con tres ítems. Ya está. Lo que hice fue sacar el número uno. ¿Para qué? Para que me quede con las dos curvas. Perfecto. ¿Qué me queda? Conseguir sus orígenes o sus centroides si quieren verlo así. ¿Cómo se consiguen sus centroides? Con el componente área. Área lo que me va a dar son sus centroides. ¿Vale? Bueno, y el área propiamente de los círculos. ¿Vale? Este me bota como output las áreas y sus centroides. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Aquí está como aquí está como como graph si se dan cuenta. ¿Por qué? Bueno, los que estoy separando en dos listas independientes para que este componente área que viene a continuación digamos tenga un efecto en cada uno de manera independiente. ¿Vale? Si los junto no sé qué va a pasar. Vamos a intentar juntarlos. A ver, voy a quitar el graph. ¿Funciona? Sí funciona todavía. ¿Ok? Parece que en este caso no hay ningún problema. Pero yo los decido separar ya por un tema de formalidad. Los voy a separar para que el siguiente componente se ejecute de manera independiente en cada uno. Independiente. Este me está botando por consecuencia dos centroides. Ahí están las coordenadas x, y, z. Bacán. Bacán. La tengo. Y listo. ¿Qué es lo que me queda? Unirlas con una línea. ¿Pero cómo lo hago? Es la pregunta. Bueno, hay un componente que se llama línea que me permite unir dos vértices. El tema es de que este me pide un punto inicial y un punto final. El tema es que si estos dos colegas están juntos en una lista va a estar bien complicado que los pueda unir porque este me pide punto inicial y punto final. Así que lo que hago es lo siguiente. El componente dispatch lo que hace es toma items de una lista como en este caso. ¿Vale? Toma items de una lista y lo que hace es el primer elemento lo manda a una lista. El segundo elemento lo manda a otra lista. Y si tuviera más, por ejemplo, aquí un 2, el 2 lo mandaría a la lista del 0, el 3 lo mandaría a la lista del 1 y así sucesivamente. O sea, lo separan dos de manera intercalada por defecto. Por defecto lo manda así. Evidentemente existe un patrón un patrón de un patrón de separación por así decirlo que funciona con falsos y verdaderos. Como eso está en verdadero o falso lo que hace es el primero es un verdadero y lo manda a uno. El segundo es falso lo manda a otro. El siguiente se repite. Es un verdadero lo manda al primero y así sucesivamente. Entonces, este es lo que hace simplemente me separa los dos puntos. Como solamente tengo dos ítems, pues me separa el punto cero lo mando a una lista y el punto uno lo mando a otra lista. Suficiente como para poder crear entre ellos una línea. Es así de simple. La otra sería, la otra sería, que es un poco más tedioso, la otra sería agarrar un list item, por ejemplo, enlistar todos los puntos, ¿vale? por defecto me está seleccionando la de abajo y a este agregarle una segunda salida. ¿Para qué? Para que con este output tenga el control de un punto, que es el de abajo y con este otro output controlo el punto de arriba y también podría unirlos acá. Es lo mismo. Ventajas de Grahoper, se puede solucionar un problema de múltiples maneras. Ya, el dispatch es muy complicado, pues lo borro, me quedo con list item. List item siempre es el hermano bueno. ¿Vale? Eso sí se entiende, ¿no? Recuerden que list item puede extraer tantos outputs, tantos outputs como ítems tengan en una lista. Pueden hacer eso o pueden hacer o pueden llamar las cosas por el index. En este caso yo tengo ítem 0, ítem 1. De aquí yo puedo llamar con un slider o con un panel en 0 y lo que hace solamente me llama el ítem 0. Aunque como en este caso tengo dos outputs, ya esto no importa. Ya está. Esta es la famosa línea que me está pidiendo el twist. Un eje y ahora me pide un ángulo. Por defecto, si no recuerdo mal, este componente de twist a esta. Miren cómo viene. Miren esta diferencia entre los ángulos. ¿Qué diantra es esta cosita y por qué el original no viene con ese símbolo? Bueno, lo que sucede es que los ángulos normalmente y por defecto en Grahopper se manejan por radianes. Eso que tanto nos enseñaron en el cole en geometría que no nos gustaba los radianes, ¿se acuerdan? Bueno, acá en Grahopper se usa por defecto. Ahora, ¿esto me va a generar algún problema? ¿Significa que tengo que aprender a trabajar con radianes? No, no tienen que aprender a trabajar con radianes. Porque el ventaja es que aquí ustedes pueden convertir radianes en grados decimales. No hay ningún problema. Como que en este caso. ¿Vale? Lo único que tienen que hacer es darle clic derecho al input de ángulo y darle clic a grados. Ya está, se acabó. Ahora su componente va a trabajar con los típicos grados decimales que trabajamos de toda la vida. ¿Vale? Puedo hacer mis típicos grados de 1 a 180 para hacer una línea recta. ¿No es cierto? La otra es utilizar un componente que se llama Degrees. Acá está. Degrees. Este Degrees lo que hace es convierte radianes en grados decimales o la otra que es radians. Lo mismo. Pero esto hace la inversa. Convierte los grados decimales en radianes. En este caso podría utilizar esta. Por defecto. Quiero decir, si esto está así. ¿Vale? Si mi componente twist viene así por defecto y el ángulo funciona en radianes pues lo que hago es conecto un componente que transforma grados en radianes y yo trabajo en grados aquí adelante. ¿Vale? Es así. Ahora, voy a apagar todo lo que se encuentre detrás. Voy a apagar esto. Acostúmbrese siempre a apagar elementos que ya hemos revisado. Eso es un muy buen ejercicio de limpieza. Ojo. Ocultarlos. No desactivarlos. Estoy poniéndole Disable Preview. ¿Vale? Con este componente y por aquí nos va a quedar bien claro. Miren la costura. Porque creo que con la costura se ve mejor. En tanto, esto es en cero. La costura está recta. Ahí lo vemos. Aquí. Aquí y aquí. Ahí está la costura. Una línea recta. En tanto, este twist está en cero. Evidentemente no se va a deformar, pero a la que yo empiezo a deformar o a, digamos, torsionar el ángulo, evidentemente la costura se transforma. La costura se desplaza. Y esto va a tener algún efecto en el Twisted Box sí y un montón. Porque recuerden que aquí todo depende de costuras. Hay muchos componentes que dependen de costuras y entre ellos hay el Twisted Box. Entonces, miren, voy a aprender esto. Voy a aprender mi Twisted Box. ¿Vale? Y esto lo voy a grabar. Y voy a aprender todos estos componentes de rango y el Graph Mapper. Creo que el Graph Mapper sí lo hemos trabajado. Si no lo hemos trabajado, ahora lo repasamos. Aunque yo creo que sí hemos revisado el Graph Mapper. Voy a prender esto. Vamos, prendete. Ahí está. Miren lo que está pasando acá. Voy a apagar las superficies del cilindro interior y la superficie del cilindro exterior. Solamente nos vamos a enfocar en el Twisted Box. Miren lo que está pasando aquí. Como el Twisted Box depende de las superficies y las superficies dependen de unas costuras, unas líneas, unos vértices en el espacio de alguna manera. En resumen, el Twisted Box y la costura tienen una relación. Si yo cambio esa costura con el Twist, evidentemente el Twisted Box también se afecta. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Miren. Aquí en parámetros en Z, en W, le he puesto 1. Básicamente porque esa es la profundidad de la pieza. O sea, voy a dejar esto un poco en cero. En este caso yo solamente quiero trabajar con una sola unidad hacia afuera. Como solo quiero una sola unidad, en este caso ese parámetro es el parámetro W. Si yo, por ejemplo, esto lo cambio a 2, aquí esto se va a partir en la mitad y me van a salir dos unidades hacia afuera. Es una cuestión de diseño. En mi caso puntual yo solo quiero trabajar con una sola unidad, como si cada una de estas rejillas le correspondiera a una vivienda, si lo quieren ver de manera más arquitectónica. Después, el parámetro en W es las subdivisiones, en este caso las subdivisiones hacia arriba. Si yo muevo este slider voy a reducir entre comillas, voy a reducir los pisos si lo quieren ver así. Ojo, recuerden que los parámetros funcionan con rangos, por eso es de que tengo un rango conectado y simplemente estoy trabajando con los steps o las divisiones. Acá hay un graph mapper, el graph mapper ya lo habíamos visto antes si no me equivoco. El graph mapper simplemente me ayuda a controlar esa relación numérica entre las distancias. Si esto lo dejo, clic derecho, clic derecho a graph mapper, graph types y me voy a alinear. Esta equidistancia se conoce como una relación linear. Si yo esto lo cambio a Bessier, que es el que tenía en este momento, pues puedo trabajar con esas relaciones de distancias. Esto es un poco de diseño. Lo que está pasando en este modelo, si se dan cuenta, es de que las unidades que están más cerca a la base son un poco más grandes, si se dan cuenta. Y las de arriba están un poco más aplastadas. Esto es porque la relación en Z, en este caso, ha ido como que de más a menos, o sea, aplastándose. Así. Este gradiente de distancia se puede gestionar con un graph mapper, que es lo que estoy haciendo aquí. ¿Quiero separar más arriba? Pues jugaré con el graph mapper, a ver ahí. Bla, bla, ya está. Mira. La relación. Esto, de manera nativa, no se puede hacer en Graf Hopper. No que yo sepa. A lo mejor César sabe, pero yo que sepa, no se puede. Y bueno, y este otro parámetro en U, básicamente lo que me está gestionando aquí es cuántas subdivisiones quiero alrededor del cilindro. Mientras más pasos tenga, evidentemente, más resolución va a tener esa subdivisión. Más nos va a recordar el cilindro. Mientras menos tenga, evidentemente lo pierde. Esto va un poco en relación a sus potencias de computadoras, porque mientras más celdas tengan, evidentemente, más información vamos a transferir al sistema. Entonces, por ende, más tiempo se va a demorar en procesar eso. Vamos a dejarlo en número bajo. Si nos funciona, pues lo aumentamos. Vamos a dejarlo ahí. Creo que está bastante bien. Un poquito menos que incluso. Listo. Ese es el cilindro con el que logramos sacar estos dos ejemplos. Estos pequeños cilindros que son estáticos y nada nuevo. Estos los voy a esconder. Igual me pueden servir más adelante. Lo que estoy ganando con este twist es una cuestión formal de diseño. El cilindro se tuerce. Y por ende, por ende, porque casi estas celdas, estos voxels funcionan casi como si fueran pequeños cage, pequeñas cage, que modifican la geometría que está dentro. La transformación de estas celdas también va a transformarla a las unidades que estén contenidas en ellas. Entonces, bacán. Acá estoy ganando un parámetro interesante de diseño. El twist. Y podría jugar con más transformaciones. Acá hay un montón de transformaciones. Dense un tiempo para revisar, por ejemplo, el taper. ¿Qué componentes les pide? ¿Qué inputs les pide? Geometría, eje, inicio final, flat, no lo sé. Esto revísenlo, que les va a ser bastante. Ahora, resulta que yo a partir de aquí yo ya puedo insertar información. Puedo insertar incluso lo que habíamos modelado aquí, este cubito que está acá. Yo lo puedo referenciar nuevamente aquí. V-rep, lo referencio, ya tengo mi V-rep acá. Y la típica, me voy a bounding box para sacar mi referencia, que es la caja, la caja que hace de referencia. Puedo también, y voy a morph to twisted box, que es el componente que me va a hacer todo el trabajo sucio. El twisted box lo conecto a target, la referencia va a, el bounding box va a referencia y la geometría va a geometría. Ya está. Es un todo resuelto. Miren, ahora tengo el sistema torsionado. Y podría seguir torsionándolo. Esto lo voy a hacer con calma porque doble clic, 45 grados, porque como son superficies se demoran en procesar. Y miren, ahí está torsionándose. Ahí está el profe, tengo un calatrada, ¿no? Ahí está, ahí está mi calatrada. Ahí está el torso, ¿no? El famoso torso, ahí está. Así de simple. ¿Vale? Acá el que hizo la magia fue el twist, el que me ayudó a transformar la costura del cilindro y eso a su vez transformó el twisted box. Pero hasta acá no hay nada interesante, pero se va apareciendo al modelo. Más o menos se va apareciendo. El tema es cómo rayos lo corto. Para eso teníamos el, para eso hicimos nuestro clúster aquí, aquí adelante. Esto, no se preocupen por los que recién han entrado, cómo rayos hace un clúster, Eric les va a explicar la siguiente sesión. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. Parte de este clúster, ¿vale? Y por eso voy a regresar aquí atrás. Parte de este clúster es, me permite conseguir las espirales, ¿vale? Acá hay un output que se llama parts y este part lo que va, lo que está haciendo es, me está extrayendo y con esto hemos extraído dos, cuatro cortes, cuatro cortes. Voy a prender todo esto. Esto se puede hacer de manera manual también, ¿eh? Todo esto se puede hacer de manera manual en Rino, por si acaso, solo que en esta vez decidimos hacerlo aquí en Gras. Vamos a apagar esto un momentito. Voy a apagar esto un momentito, ya está. Lo que este componente me permite hacer es sacar unas espirales, ¿vale? Las cuales se unieron con vrep join porque eran dos separadas, ¿vale? Si esta parte no lo entienden, no se preocupen, chicos, esto se los va a explicar Eric sin ningún problema, ¿vale? Y luego a esto se le dio un offset. ¿Por qué? Es la pregunta. Voy a encender esto. Listo. A esto se le dio un offset. Ahí está. Lo convertimos en un volumen. ¿Con qué distancia? Vamos a proceder. Miren este relay. La misma distancia del offset original. ¿Por qué nos interesa que tenga la misma distancia? Porque vamos a utilizar un componente que se llama Polysurface Boolean Twisted Box. Este componente es un componente de edición de un Twisted Box. Recuerden que los Twisted Box también pueden cortarse, pueden editarse de alguna manera. Y a esto me refería. Lo que hemos hecho es que hemos creado aquí un volumen de corte para el Twisted Box. Voy a apagar nuevamente esto. Voy a apagar nuevamente esto. Y esto se puede hacer de manera manual en Rhino. Así que no se asusten. Cualquier volumen que se pueda crear en Rhino lo pueden utilizar como corte. ¿Como corte para quién? Para este Twisted Box. El volumen está perfectamente encajado con los límites de esa celda. Entonces, lo que yo hago aquí, voy a apagar esto, voy a aprender esto, así de simple. Y voy a apagar esto, evidentemente. Lo que me permite ese volumen es cortar el Twisted Box. Y ese va apareciendo más al modelo que vimos que han visto en el Instagram. Se parece más. Ahora, miren, ya tiene esos cortes en espirales. Y simple. Aquí podría, ¿dónde está mi superficie? Acá está. En los parámetros del Twisted Box original, evidentemente, lo que puedo hacer es aumentar la resolución. Puedo aumentar la cantidad de unidades en la rotación. Puedo aumentarle, en este caso, los pisos. Puedo aumentarle la altura, dicho sea de paso, al cilindro original. ¿Vale? Esto es una herramienta paramétrica, así de simple. Y aquí puedo seguir insertando la misma información que tenía. Acá no hay nada nuevo. Tal vez me conviene, esto lo voy a apagar porque está computando por las puras. Aquí tal vez voy a alejar un poco la relación entre la base y la altura, y la altura máxima. Ahí está. Y ya se va apareciendo. Se parece más. ¿Puedo poner las mismas celdas, las mismas unidades allí? Claro que sí. Podríamos hacerlo. Voy a aprender todo esto nuevamente un poquito más adelante. Pero en este caso, mi target ya no sería el Twisted Box original, sino el cortado. O sea, este. Si prendo esto, esto va a tardar un poco en pensar. Vamos a ver. Ahí está. Ahí están mis unidades creciendo, achicándose, aplastándose todavía hacia arriba. Y ya está. Arriba más grandes, abajo más grandes, arriba más chiquitos. Se va apareciendo un poco más al modelo que vimos en, que les he mostrado. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con un solo modelo. Con una sola unidad, quiero decir. Yo quiero trabajar con varias, con dos distintas al menos. Con dos distintas. Y acá la cosa se pone interesante. Acá la cosa se pone súper interesante. Ahora sí, esta unidad lo voy a borrar, porque ya no lo voy a necesitar. A partir de aquí, necesito entregarle a Grahover lo siguiente. Tengo que entregarle, no dos, no dos unidades, sino, tengo que entregarle aquí, y para esto voy a reducir la resolución nuevamente. Voy a ponerle poca resolución ya, para que la máquina no sufra. Lo que yo le tengo que entregar, y no mentes mucho, vamos a derrotarlo 60 grados, ¿vale? Para que los ángulos de arriba no se, no se, no colisionen, se están colisionando acá, vamos a darles menos. Ahí. Vamos a darle 35 grados de rotación. Listo. Lo que yo le tengo que entregar a Grahover para que resuelva este sistema, es, no dos unidades, sino, todas las unidades que hay en este sistema. Esto es, la pregunta es, ¿cuántas celdas tengo acá? Fácil, ¿cómo sé cuántas celdas hay acá? Bueno, del twisted box aquí, del trim, saco un list length, ¿vale? Este componente me dice cuántos ítems existen en una lista. Si conecto este trim al list length e inmediatamente le pongo un panel después, lo que estoy haciendo con este paso es saber cuántos ítems hay en la lista, en esta lista. Por ende, en consecuencia, cuántas celdas hay en este twisted box. 265. Si se olvidan de esto, no pasa nada, pueden poner el mouse encima del output y les va a decir ahí, 265 ítems, va acá, no pasa nada. ¿Por qué esto me interesa? Porque lo que yo tengo que hacer, si voy a trabajar con elementos distintos, lo que yo tengo que hacer es entregarle, en este caso, a Grahopper, los 265 ítems, y para colmo, y para colmo, indicarle su ubicación. Pero claro, no voy a hacer eso de manera manual, estamos en Grahopper, así que se supone que esto se puede optimizar. Y lo que podemos hacer es lo siguiente, lo que yo puedo hacer a Grahopper es decirle, mira colega, en esta primera celda va a existir este modelo, un cubito así, y en esta última va a existir, no sé, el cubito más alargado y con una perforación acá. O sea, le puedo entregar un A y un B, y le puedo decir a Grahopper, tómate la molestia de estudiarme todas las transformaciones intermedias. Eso sí podemos hacer. Eso sí podemos hacer. La pregunta es, ¿cómo se hace? Ya. Esto es una cosa bien interesante que vamos a hacer. A partir de aquí, a partir de aquí, vamos a empezar a trabajar en mallas. ¿Por qué mallas y por qué no superficies? Porque lo que estamos haciendo aquí, este proceso de decirle, el volumen A se tiene que transformar al volumen B, es lo que ya hemos hecho varias veces, es lo que se conoce como twin. Lo vimos en Rigno, lo vimos en la primera clase de Pufferfish, y lo vamos a volver a ver ahora. Hicimos twins con curvas, hicimos twins con superficies, pero ahora nos estamos enfrentando a un nuevo dilema, a los volúmenes. ¿Se puede hacer twins de volúmenes? Y la respuesta es sí. En Rinosauros no, por defecto. En Grashopper sí, con Pufferfish sobre todo. ¿Cómo se hace? Deme un segundito, tengo que cerrar esto. Ahora sí. ¿Cómo se hace? Bueno, en Pufferfish existe un componente que se llama twin para volúmenes, solo que, solo que, si intentan transformar volúmenes con el apartado de superficies, no van a poder, porque las superficies son solamente una cara, por así decirlo. Cuando nos enfrentamos a un volumen, nos estaríamos enfrentando a una polisuperficie, y en realidad, en Pufferfish no existe el componente polisuperficies. Polisuperficies, ¿vale? Existen superficies, pero no polisuperficies. Allí tenemos que recurrir a las mallas, porque las mallas sí nos permiten gestionar volúmenes, solo que, y para esto voy a sacar el componente twin two meshes, ¿vale? Ese es el componente que vamos a hacer, vamos a hacer un twin a dos mallas, solo que, este proceso de transformar dos mallas tiene una particularidad. Depende de la topología, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Sí, depende de la topología. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a irme al apartado de mallas en rino. Voy a modelar un cubo de malla, ¿vale? Que esté subdividido tres por tres por tres, ¿vale? Esta es la subdivisión. Y lo voy a empezar a modelar acá. Va a tener diez metros de largo por diez metros de ancho por diez metros de alto. Lo que estamos viendo aquí es un cubo hecho con mallas, es que es una malla, ¿vale? Una malla cerrada con, que está conformado topológicamente por tres subdivisiones en X y Z, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo decirle acá, voy a copiar este cubo, ¿vale? En base a este modelo, este es mi modelo inicial, puedo decirle, mira, quiero que el modelo final, estoy seleccionando con control, shift y clic, y clic izquierdo, tú no, la cara, yo puedo decirle, mira, voy a maximizar un ratito el ritmo. Yo puedo decirle a, a Graham Hopper, mira, este va a ser, esta va a ser mi unidad final, vamos a hacer los imágenes, esta es mi unidad final, ¿vale? Y mi unidad inicial es la misma, solo que, por ejemplo, esta va hacia adentro, así. Estos dos modelos, ¿formalmente son distintos? Sí, probablemente son distintos. ¿Topológicamente son distintos? No. ¿Por qué topológicamente no son distintos? Porque ambos tienen la misma cantidad de vértices y la misma cantidad de polígonos. Que estén deformados, es otra cosa, ¿vale? Están deformados entre ellos, pero topológicamente son las mismas. Y eso, ¿cómo se puede resolver, cómo se puede saber eso en Graham Hopper? ¿Cómo puedo saber si dos, dos mallas son, dos volúmenes de mallas son topológicamente iguales? Fácil, las referenciamos primero. ¿Vale? Este va a ir aquí, seleccionar una malla y el siguiente, pues, a la siguiente. Si yo tengo dos mallas a las que inmediatamente las conecto a un panel, me va a contar la historia de la malla. ¿Vale? Miren, a las dos. Automáticamente me cuenta su historia. Me dice, ¿cuántos vértices tiene? Que son 96. Y en consecuencia, ¿cuántas caras tiene? Que son 54. Bacán. Si la otra malla exactamente está resuelta con la misma cantidad de vértices y la misma cantidad de caras, entonces se puede hacer un twin entre ellas. Si yo aquí me doy la gran vida y digo, no, la siguiente va a tener dos subdivisiones, mismo cubo, 10 por 10 por 10. Bueno, ya, perdón. 10 por 10 por 10. Ya, basta. Si tengo otro cubo que, digamos, formalmente parecen iguales. Y yo lo, digamos, lo referencio aquí una malla, conecto el panel acá, me voy a dar cuenta de que tiene otra cantidad de vértices y otra cantidad de caras. Eso quiere decir que esta malla y las otras dos topológicamente son diferentes. Se puede hacer un twin con estas, digamos, se puede hacer un twin entre estas dos, no se va a poder. ¿Por qué? Porque topológicamente son distintas. Ese es el único requisito que Pufferfish pide para trabajar con mallas. Si yo, por ejemplo, me tomo la molestia, y claro que ya sabemos cómo trabaja twin, si yo conecto esta primera malla a esta segunda malla, me va a botar aquí por defecto su promedio, este promedio que está acá. Voy a hacer esto un poco más chiquito para que se pueda ver. Ahí está. Lo voy a alejar un poco más para que quede más claro esto. Ahí está. Y esto un poco más para acá. Lo que estamos viendo aquí es el promedio, o sea, su mitad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el factor por defecto está en 0.5 y ya sabemos de que el factor por defecto trabaja en un dominio del 0 a 1 por defecto. Incluso acá te lo dice, acá dice, el factor del twin, dice 0.0 es la malla A y 1.0 es la malla B. O sea, lo que está haciendo es, no sé cuál es el A en este caso, pero cuál es el primero. Ya está, este es el 0. Entonces, esto quiere decir que a esta malla le asigna el valor 0 y a esta otra malla le asigna el valor 1. O sea, lo que está creando entre ellos es un dominio. Un dominio. Y por defecto nos está mostrando el 0.5. Por eso, cuando pongo el mouse encima de factor me sale el 0.5. Me está, de este dominio 0.1 me está llamando el 0.5. Quiere decir que si yo agarro un slider que vaya del 0.00 hasta el 1, pues voy a poder ver todas las transformaciones que hay entre ellas. Ahí se transforma. Del 0 al 1. Bacán. Y puede tener la forma que quiera. O sea, yo aquí me puedo poner más y varita. Acá, el de adelante. Puedo poner más y varita y lo puedo jalar más. Ahí está. Más chiquito, más chiquito. No tanto, pero ahí. Ya está. Lo torsiono, lo torsiono. Ahí está. Y voy a poder seguir viendo todas las transformaciones entre ellas. Ahí está. Bacán. 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 Ahora, creo que aquí exageré un poco. Vamos a hacerlo más chiquito porque a lo mejor esta unidad la utilizamos para el modelo final. un poco más pequeño. Pues allí. Vamos a ver. Listo. Ahí está. Ahora, curioso. ¿Cuántos promedios yo puedo sacar entre el 0 y el 1? Infinitos valores, ¿no es cierto? Entre ellos, entre ellos 2 yo puedo sacar un promedio, 2, 3, 10.000 o como en este caso puntual puedo sacar 265 promedios. Claro. En entre todos yo puedo sacar 265 promedios, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con esta malla que era topológicamente distinta? ¿Qué pasa si yo la reemplazo con la segunda? Pues me botó un error. Claro. Porque me va a dejar ya un mensaje que dice las mallas, la malla A, la malla A y B necesitan tener la misma topología. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este proceso de transformación si topológicamente son iguales en algún momento Grahoper va a tener que aumentar vértices, quitar vértices. El tema es de que no se le da bien a estas cosas. No. Así que me pide que se la ponga fácil. Póngmela fácil. Ya está. Ahora sí. ¿Vale? Si alguien tiene alguna consulta en esto sobre qué rayos hay una topología, chicos, moléstenme, intervengan, abran sus micros, por mí no hay problema. Si no, yo continúo. Yo soy como un loro. Si no me paran, no, no. Si nadie me pregunta nada, yo sigo hablando. Listo. Y lo que hemos hecho acá es que hemos creado dos volúmenes. ¿Vale? Hay muchas maneras de crear volúmenes. En este tipo de sistemas complejos, ¿Ya? Donde hay mucha información en la que hay que trabajar. Yo les aconsejo y todo el mundo les va a aconsejar. Trabajen con mayas. ¿Por qué? No, pues se ve horrible toda esta cosa así todo poligonal. No pasa nada. Recuerden que César nos enseñó que hay un tipo de subdivisión que se llama Catmull-Clark. Quiere decir que si yo más adelante digo, este bichito no me gusta cómo se ve. ¿Lo puedo suavizar? Chicheñol. Lo conectas a un Catmull-Clark. Vamos a apagar estas. Voy a apagar estos. Voy a ocultar esto. Y se puede suavizar. Tantas veces como quieran. Puedo suavizarlo de cero a tres veces. No sé, vamos a subdividirlo dos veces. Miren, ahora es casi como un sub-D. Si se dan cuenta. ¿Se puede suavizar? Se puede suavizar. Pero lo vamos a hacer al final. Todavía no. ¿Vale? Todavía no lo vamos a hacer. Es muy temprano para estar suavizando. Pero el punto es que por más de que la malla no tenga resolución porque estamos hablando de polígonos planos, evidentemente se pierde resolución. Pero en contraparte ganamos velocidad de cómputo. Esa es la ventaja de las mallas. Así que vamos a trabajar con estas piezas. Vamos a trabajar con estas piezas. Hay muchas maneras de crearlas. En este ejemplo puntual se creó con MeshPlus. Por ahí creo que tengo MeshPlus. No sé dónde está mi MeshPlus. Acá está. Aquí lo creamos básicamente con MeshPlus. Todo este pequeño apartado que está aquí abajo es básicamente cómo crear volúmenes con MeshPlus. No es para nada complicado. ¿Es obligatorio que sepan cómo funciona esto? No. Ni siquiera necesitan saber cómo funciona esto. Lo único que nos interesa es conseguir dos mallas que topológicamente sean iguales. Punto. O sea, hasta esto lo vamos a apagar porque ni siquiera no viene al caso. Acá ya tenemos el asunto resuelto. ¿Vale? Tenemos las dos mallas y tenemos los Twin Meshes. Ahora, claro, con este slider solamente estoy obteniendo un resultado. Yo necesito 256. Ahora, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Si yo soy palomilla y digo, pues agarro mi rango acá porque ya me lo enseñaron y le pongo un slider de 246 subdivisiones que son las que necesito, acá están las 256 transformaciones. ¿Vale? Yo le digo, ya pues, acá están todas mis unidades, lo conecto al Morph to Twisted Box y le mando al sistema. ¿Va a funcionar? No. ¿Por qué? O sea, bueno, de que va a mandar, va a mandar. Pero lo va a mandar en el orden que quiera. ¿Qué es lo que me falta aquí? Ya tengo las 246 unidades aquí, de alguna manera. La pregunta es, ¿por qué todavía me falta? Acá está el componente. Mira, acá está el Twin Two Meshes y acá están las mallas. ¿Qué es lo que está pasando acá adentro? Lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo que decirle a Grajó, pero de alguna manera, ¿en qué parte de este sistema va a estar ubicado la pieza A o la pieza 0? ¿Y en qué parte del sistema va a estar la pieza 1? O sea, la 0 y la 1. ¿Dónde va a estar ubicada en este sistema? Y para eso, de aquí yo tengo que sacar un parámetro que me ayude a calcular eso. De ahí, por ejemplo, los puntos atractores. Porque, por ejemplo, lo que yo puedo decirle a este sistema es lo siguiente. Mira, colega. Mientras, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a extraer, por ejemplo, la base, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente. Mientras la unidad esté más cerca a la base, pues utiliza piezas que se parezcan a 0 o que estén en 0. Mientras las piezas se alejen más de la base, pues ve transformándolas a 1. No sé si me dejo entender. O sea, la relación sería piezas más alejadas de la base que tiendan a 1. Piezas más cercas a la base, pues que tiendan a 0. Eso, Graham Hopper lo va a entender. Y eso se hace con puntos atractores, básicamente. Lo que voy a hacer es voy a extraer algún punto en el centro de la base y decir, mira, mientras esta celda esté más lejos de ese punto, pues que la pieza tienda a 1. Mientras la celda esté más cerca a esa base, pues que la pieza tienda más a 0. No sé si me dejo entender. ¿Vale? Esa es la única manera de ubicarlos en el espacio para Graham Hopper. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a ocultar estos dos. Voy a ponerle height. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Vamos a poner aquí. Listo. Mucho mejor. Acá tengo mis 256, mis 246, si no me equivoco. Perdón, 265. Acá tengo mis 265 celdas. Y estas yo les tengo que crear una cualidad. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer con puntos atractores. Eso ya lo vieron con César. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de extraer, digamos, la relación que tienen todas las celdas con la base. ¿De manera qué? Lo que vamos a hacer es decirle, mira, Graham Hopper, ubícame la distancia que hay entre esta celda a la base. ¿Vale? Este me va a dar un número. ¿Vale? Y este número para mí es importante porque le voy a decir, mira, si es este número, pues que la pieza resulta, o la pieza que vaya ahí, pues tienda más a uno, ¿no? A la pieza final. Mientras más cerca esté la celda a la base, este me va a dar otro valor, ¿no? Que va a ser menos, evidentemente, porque va a ser más cerca. Bueno, mientras el número sea más bajo, pues que la pieza que vaya aquí tienda más hacia cero. Eso es lo que se hace con puntos atractores. Pues vamos a hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es, vamos a extraerle, vamos a extraerle los centroides de cada celda. ¿Por qué? Porque necesito un punto de control. Además, de estas celdas yo podría extraer cualquier punto de control. Podría extraer puntos en los vértices, algún punto en alguna de las caras, puedo hacer lo que quiera. Pero por una cuestión de orden, lo que voy a hacer aquí es, de cada celda, de cada celda, de cada voxel, si quieren verlo así, lo que voy a extraer es su centroide. Su centroide. ¿Para qué? Para que me mida la distancia que hay entre ese centroide y la base. Si la distancia es mayor, pues la pieza será de un tipo. Si la distancia es menor, la pieza será de otra manera, será distinta. ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? Primero, encuentro sus centroides con el componente Twisted Box Centers. Esos están en el mismo componente de Pathware Fishing, Twisted Box. Por aquí está, ¿dónde está mi Twisted? Acá está, Center Twisted Box. Creo que yo utilicé otro. Ah, ok, yo utilicé el que estaba al final, Twisted Box Centers. Ah, pero ahí lo mismo. Center Twisted Box, Twisted Box Centers. ¿Vale? Con esto lo que yo obtengo, lo prendo. Click. Esos son todos los centroides. ¿Vale? Son todos los centroides. No es el único comando que me permite conseguir centroides de volúmenes tridimensionales. Hay otro que se llama componente volumen. Con el componente volumen también se pueden encontrar centroides. No sé si funcionará acá. No, no funciona. Que dice, no funciona. No son volúmenes físicos. Como son celdas virtuales, pues en este caso Twisted Box Centers si me funciona. Yo que voy a hacer es yo ubicar las distancias que hay entre estos puntos y la base. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el componente Curve Closest Point. Esto ya lo vieron con César. Este me pide puntos y me pide una curva. ¿Qué curva es la que voy a extraer? Fácil, pues la curva de la base. Así de simple. Entonces, miren, retrocedo por aquí, retrocedo por aquí. Voy a prender este componente y este me va a extraer la base. ¿Vale? La base del cilindro. Del cilindro interno. Del cilindro original. ¿Vale? Ahí está. Este lo que me está haciendo, me genera un montón de puntos en la base, sí, no pasa nada. Pero lo que este componente me está generando son 265 distancias distintas. Claro, acá está, acá va a ir 264. 264 que empiezan en cero, o sea, son 265. Lo que estamos viendo aquí son 265 distancias, alturas. Todas distintas. No todas son iguales, son muy parecidas todas, ¿vale? Pero no son iguales. ¿Vale? ¿Por qué me interesa esto? Para esto voy a prender este colega que está acá. Vamos a prender estas dos. ¿Por qué me interesan estas 265 distancias? Porque lo que yo puedo hacer es decirle, mira, todas estas 265 distancias van de un rango, están inscritas en un dominio. ¿Cómo es eso? Fácil. Voy a encender este componente Bounce y miren lo que voy a hacer. Voy a copiar este panel y lo voy a conectar a Bounce. ¿Vale? Mira. Lo que el componente Bounce hace y la razón por la cual se está conectando distancia, esto creo que César también ya lo explicó, pero con este componente Bounce lo que estoy encontrando es cuál es el número mínimo y el número máximo. O sea, quiere decir que estas 265 distancias están inscritas dentro de entre 8.4 y 143.9. O sea, quiere decir que todas las distancias que están aquí están inscritas en este dominio. ¿Vale? Es como que entre todo este colega hay distancias que van desde 8 metros hasta 143 metros. ¿Vale? Dominio. ¿Y por qué me interesa saber ese dominio? Porque yo puedo agarrar este dominio y lo puedo comprimir entre 0 y 1. ¿Por qué me interesa hacer esto? Porque el componente factor de Twin funciona de 0 a 1. El factor va de 0 a 1. Si yo le entrego todos estos valores ya digamos comprimidos o transformados en valores que van de 0 a 1 ya no necesito este rango. Ya todo me lo da ver a Hopper de manera automática. Y ese proceso de transformar dominios es lo que se conoce como Remap Numbers. Remap Numbers. Lo que yo aquí es lo siguiente. Remap Numbers lo que me pide es valores que vendría a ser en este caso las distancias. Me pide un source una fuente un origen que en este caso son los bounds. Esto siempre funciona así. Así que siempre va a ser así. A Remap Numbers yo le digo toma todos estos valores todos estos 246 valores a source yo le digo con source yo le digo todos estos valores que te acabo de ingresar están inscritos dentro entre 8.4 y 100.43 por eso se usa bounds. ¿Vale? Y el target es ¿A qué los quiero convertir? Por defecto el target está de 0 a 1. O sea el target por defecto funciona así. Se construye un dominio delante domain ¿Vale? Esto por defecto está así. Tiene un dominio que va de 0 a 1. Normalmente esto es lo que tiene ese input por defecto. Tiene todo esto. tiene una construcción de un dominio que va de 0 a 1. Eso viene por defecto. No es necesario utilizarlo porque por defecto ya tiene un dominio de 0 a 1. Porque normalmente cuando trabajamos con dominios en GranHopper normalmente siempre queremos llevar los dominios de 0 a 1 para que seamos manejables. ¿Vale? Entonces lo que está haciendo aquí es lo siguiente. Todos los valores que antes iban de 8 a 143 ahora están comprimidos de 0 a 1. Ninguno está en 0 y ninguno está en 1. Claro, pues porque ninguno está en la base y ninguno está tocando el techo. Los puntos aquí están casi tocando el límite del modelo y en la base están casi tocando el límite de la base. No va a haber 0, no va a haber 1. Van hasta por ahí. Y estos valores que están aquí son los que me interesan porque de aquí yo estoy extrayendo 265 valores que van del 0 al 1 que es justo lo que necesito para el Twin to Meshes. Quiere decir y estas mallas vamos a llevarlo acá atrás. Estas mallas las voy a conectar aquí. Ya no vamos a utilizar otra cosa que no sean estos componentes. Voy a prender todo esto. Aquí lo que estoy haciendo es conectar mis mallas al Twin to Meshes que tengo aquí. Si yo prendo este Twin to Meshes otra vez voy a volver a ver los 265 Twins que hay acá. La única diferencia es que ahora estos estas transformaciones responden a unos valores numéricos que he extraído de esta torre. Básicamente de sus alturas o de sus distancias al piso. Esa es la manera de decirle a Grahofer quiero que una unidad determinada vaya en la base y se transformen hasta el techo. Así me dejo entender. Esto siempre funciona así. Siempre funciona así. Así que ¿Qué me queda? A todas estas les doy un bounding box. Ya está. Lo prendo. Solo asegurarme que el bounding box diga acá per object porque esto se puede cambiar a union box. Básicamente lo que este componente hace por defecto cuando está en per object es que a cada volumen le hace un twisted box. Si esto lo cambio a union box me crea un solo twisted box para todo. En este caso esto no me conviene. Me conviene que cada uno de ellos tenga su propia su propia referencia. No todas sino cada una. Esto lo inserto a morph to twisted box. Y lo que va a pasar aquí es de que vamos a acercarme un poquito más. Voy a mover un ratito mi graho pero voy a irme por acá. Ya está. Y lo que va a pasar acá es lo siguiente que los elementos y por eso voy a apagar a ver vamos a apagar algunas cosas aquí. Vamos a apagar todos los twisted boxes voy a apagar todos los twin to meshes y solamente me voy a quedar con el output con el output final. Acá está. Lo que está pasando aquí es lo siguiente todos los modelos que están en la base se parecen más al primero al primer modelo que dibujamos y conforme van subiendo y conforme van subiendo se van transformando en el otro. Ahí está. Mira son los que estaban extruidos hacia afuera. ¿Se dan cuenta de eso? Ahí está. ¿Qué pasa si quiero que sea al revés? Porque también puede darse el caso no pasa nada. Si quiero que sea al revés o sea si quiero que este primero sea el 0 y este sea el 1 pues lo único que voy a hacer es cambiar el orden de los inputs. O sea si antes esta malla estaba conectada al input A pues lo invierto lo pongo en el B y este B lo pongo en el A y se invierte todo. Ahora los de la base son los que estaban más alargados y los que están en el techo son los más cuadrados en este caso creo que estaba bien como estaba al inicio. Ya está. Así de simple. Significa de que ya no puedo editar más el volumen todavía se puede editar más porque incluso si este colega yo lo roto el sistema cambia. Claro porque cambia la referencia. Si yo roto este modelo vamos a verlo desde acá miren vamos a verlo así voy a mover esto un poquito más para acá para verlo más de cerca. Si estas piezas las desplazo no pasa nada pero por ejemplo si las roto ahí la cosa cambia si yo por ejemplo agarro este modelo y lo roto así la referencia cambia si lo roto por acá cambia si lo roto por aquí cambia ¿por qué? porque las transformaciones están cambiando ¿no? Esto lo puedo poner creo que está mejor así ¿no? vamos a ver cómo queda sí, está bonito a mí me gusta cómo se ve ah, no se ve bien pues no pasa nada le ponemos aquí un custom preview como nos enseñó César un custom preview ahí está ahí lo puedo ver mucho mejor vamos a poner esto en shaded para verlo mejor ahí está miren cómo va rotando miren cómo va rotando las unidades a lo mejor no me conviene que estén rotándose así pues lo regresamos a su estado original que era así ya está ya no rota ¿vale? se puede rotar en otro sentido todo lo que quieran acá esto es diseño paramétrico ¿de esto se trata la herramienta paramétrica? de estudiar todas las posibilidades que digamos todas las posibilidades que respeten o que cumplan esta serie de pasos ¿vale? ese es diseño paramétrico diseño paramétrico no es lo que sus profes dicen de los proyectos de Saha no, no esto es diseño paramétrico ¿vale? hay múltiples soluciones que cumplen la misma serie de requisitos ¿vale? y ya ¿qué más puedo hacer aquí? bueno, aquí pueden hacer chicos lo que a ustedes se les dé la regalada gana yo puedo seguir modificando esta pieza a lo mejor no me gusta que se vea muy pequeña esta la puedo hacer un poco más grande ahí ¿no se transformó? es fácil esta es la parte de adentro ah es la parte del costado bueno ahí lo pueden modificar pero el único requisito es que se trabaje con mallas nada más nada más ¿vale? esta pieza la puedo esta arista la puedo levantar un poquito para acá también voy a vamos a levantar todos los bordes a ver qué pasa vamos a levantar también esta arista y la de la vuelta y vamos a ver qué pasa ya sé qué está pasando aquí voy a poner mis rinoceros al costado grajo para el costado ahora sí z para hacer zoom vamos a ver z enter zoom ahora sí ya está el orden corregido vamos a darme la vuelta por aquí por acá lo voy a levantar un poco y la cosa cambia a ver a ver se transformó no se transformó ah por atrás ahí está por atrás se transformó ahí está ya va acá ¿en qué parte me quedé? acá y aquí aquí evidentemente ya se puede suavizar este sistema que estamos viendo aquí en el modelo esto ya se puede suavizar ahora solo aquí hay una pequeña hay una pequeña aclaración es recomendable que estos modelos que estas unidades sean periódicas o sea que de alguna manera se puedan conectar correctamente por todos sus lados básicamente en este tipo de transformaciones en el que las piezas se van agregando se van sumando lo recomendable es que sean de alguna manera continuas no es un requisito no es un requisito tal cual pero podría servir el hecho de que sean continuas podría servir para este último paso que les voy a mostrar el paso en el que estas unidades se puedan fusionar para que podamos fusionar mallas digamos tienen que ser continuas yo aquí intento unirlas no sé si se van a unir porque no nos tomamos la molestia de ver si eran continuas o no un poco diseñamos a lo que nos nació del corazón de alguna manera las ha unido pero no sé si están soldadas ojalá que las suelde parece que el silaja soldado parece que sí como se unen mallas con mesh join como se sueldan mallas con este componente de waver bird que se llama join mesh and weld esto es bastante bastante útil este componente otro componente que pueden utilizar para limpiar y unir mallas combine and clean este creo que este es de kangaroo si no me equivoco de kangaroo también podrían utilizar esta no vamos a ver si hay mucha diferencia entre la primera pero mira no hay mucha diferencia entre este proceso eso de dos pasos que me convierte todo a una malla de 14.000 vértices y el combine and clean me la ha creado exactamente igual normalmente normalmente utilizamos combine and clean esa es la más fácil esa es limpia y une o sea une bueno une y limpia en este caso pero bueno es lo mismo y aquí se le puede aplicar un catmull clark vale subdivisión donde está mi custom preview vamos a quitar esto vamos a aprender voy a aprender el final voy a aprender y vamos a cambiar el color no se ve nada vamos a ponerle ahí un rojito y ahí está se suavizó ¿cuántas veces? tres veces es bastante vamos a hacer un slider del cero al dos voy a poner subdivisiones en uno mejor conecto a level y ahí está menos subdivido lo subdivido una vez más dos a ver dos ahí está y ahí están las piezas subdivididas ahí están las piezas subdivididas ahí están empieza desde abajo acá sí se llegaron a fusionar pero arriba como se están separando ya la cosa no es tan fácil pero parece que se han unido por sus bordes que también está bien hasta la pieza más esta está flotando pero ahora ahora lo solucionamos hasta la pieza más alta así de simple evidentemente mientras más detalle puedan sacar de estos modelos mucho mejor ahora si intentan subdividir estas geometrías mientras subdividan esto de manera independiente va a generar problemas en el sistema ¿por qué? porque recuerden que los twin meshes necesitan que las mallas tengan la misma topología así que lo que yo les aconsejo es que antes de llegar a este paso de insertar mallas diseñen bien sus piezas lo que pueden hacer es digamos empezar con una pieza como esta subdividirla toda la que quieran darle mucho detalle y manualmente transformarla después copiándola o sea la copian y a esa copia la empiezan a transformar no le quiten aristas ni nada porque eso va a ser un dolor de cabeza un poco como lo que yo hice empecé con el mismo cubo lo copié y ese cubo copia pues lo seguí transformando una cosa así ¿vale? esta parte es bien interesante aquí evidentemente podemos lograr ejemplos como este que son simplemente volumetrías con las que vamos con las que acabamos de hacer o podríamos hacer elementos como el que están en el en el modelo que son unidades mucho más detalladas ¿no? voy a ver si puedo abrir esta imagen si se dan cuenta estas piezas son mucho más detalladas tienen como unas pequeñas estrías acá se va aplastando tiene como otra pequeña línea por acá simplemente es cuestión de detalle nada más esto es detalle nada más esa es la única diferencia que hay entre estas piezas y la que acabamos de modelar en rino el detalle nada más porque eso es modelado hecho a mano ahí no hay algoritmos de nada todo es modelado a mano otra de las cosas que se pueden extraer de aquí son sus estructuras y de hecho eso es un poco lo que tenemos en el modelo en el modelo original en nuestro modelito de Instagram el modelo que publicamos tiene estructuras ahí está la estructura miren ven la estructura acá ven esta estructura que está aquí que parece una red de una telaraña esto simplemente es extraer información de elementos que ya existen en la celda ni siquiera en las unidades sino en el mismo Twisted Box se dan cuenta aquí estas son las unidades que se modelaron pero estos detalles son solamente detalles que se hicieron en rino esa es la única diferencia acá simplemente hay que un par de horas más de trabajo nada más ahora ¿cómo podemos extraer esas estructuras? ¿cómo lo hacemos? bueno lo que podemos hacer es empezar a reconstruir estas celdas si empezamos a deconstruir estas celdas lo que viene en consecuencia es hacer un pipe o sea yo le puedo decir acá mira lo que yo necesito acá es extraer por ejemplo estas cuatro líneas que están aquí ¿vale? y unirlas de alguna manera con un cuadrado y sacarlas como una sacarlas como que una unión en forma piramidal ¿vale? o sea lo que tengo que hacer es lo siguiente vamos a dibujar acá en rinoceros un poco más grande lo que voy a hacer es lo siguiente supongamos que tengo esta celda ¿no? esta es una de las celdas con las que vamos a trabajar lo que voy a hacer es lo siguiente tenga la forma que tenga la celda esto lo vamos a solucionar así encuéntrame los puntos medios de cada celda ¿vale? y estos puntos al inicio de la celda para que cualquiera sea la forma que tenga siempre las unas con una línea ahí está siempre siempre cosa que si se si se distorsiona la celda siempre voy a obtener digamos la mitad de estas aristas siempre y también encuéntrame el centroide de esta cara bueno dibujalo con otro color el centroide de esta cara encuéntrame el centroide y este centroide extruíelo hacia adentro hacia acá y en consecuencia estos cuatro puntos únelos con ese punto con ese punto extruido así para que se tenga si lo veo desde este lado voy a tener una cosa así ¿no? la extrusión y voy a tener esto que es exactamente lo que está pasando aquí ahí está tenemos estas cuatro líneas por aquí incluso aquí no por abajo que no se ve ¿vale? un punto extruido y todos se encuentran ahí clic clic y todo eso se repite en todas las celdas esa es la lógica o sea vamos a extraer puntos tenemos que extraer puntos nada más ah ¿y cómo se hace para que estén juntos y todo? eso es un comando multipype ¿vale? eso es lo de menos lo importante es conseguir los puntos ¿cómo se hace? bueno deconstruyendo información vamos a hacerlo vamos a revisarlo acá y ya con eso nos vamos al descanso y luego vemos loops y nos vemos tranquilos vamos a deconstruir las celdas así que lo primero que hacemos aquí abajo es deconstruir el twisted box claro hay que reconstruirlo ok vamos a aprender esto y vamos a aprender este colega y aquí ah perdón hay que aprender este relay listo aquí ¿qué nos ofrece la deconstrucción de los twisted box? básicamente lo que nos va a ofrecer son todos los puntos que conforman el twisted box pero básicamente nos va a dar las líneas ¿vale? recuerden que todos estos todos estos todos estos boxels son líneas entonces al momento de construirlo ojo este componente de deconstrucción del twisted box se encuentra en bufferfield ahí está básicamente lo que me va a dar son todas las líneas extruidas digo todas las líneas explotadas por así decirlo en grupos en grupos entonces voy a separar un poquito esto para no confundirnos y ya está y vamos aquí abajo voy a aprender esto voy a aprender esto y voy a aprender esto ¿vale? vale aquí lo que estoy haciendo es obteniendo los nombres de todas las de todas las aristas esto lo vemos un ratito vamos acá clic voy a aprender esto y voy a aprender esto listo lo que estoy haciendo con este list item ¿vale? ese list item es seleccionando todas las aristas horizontales todas las horizontales ¿cómo las he seleccionado? ¿y por qué acá dice 8, 9, 10, 11? claro porque ahora yo ya sé que estas líneas estas líneas horizontales se llaman 8, 9, 10, 11 ¿cómo sabía eso? fácil viendo sus nombres ¿cómo se hace eso? con el famoso text tag con text tag yo puedo ver el nombre de los elementos ahí están sus nombres 6, 7, 11 acá se están juntando dos números pero no pasa nada ¿vale? pero ¿cómo rayos ve sus nombres? cuando uno pone el comando text tag creo que eso también lo vimos con wasp ¿no? cuando uno pone el comando text tag te pide una localización aquí decidí poner ubicar todo a la mitad de cada curva por eso extraje su mitad text tag ahí y con el componente list item index lo que hago es convierto sus nombres en números básicamente es eso y en consecuencia lo que veo son sus nombres en números solo que aquí se están acá se están digamos por ejemplo aquí hay dos números el número que le corresponde a la línea que le pertenece a la celda de arriba y a su vez a la que le pertenece abajo por eso se están mezclando dos números pero en resumen son estos cuatro ocho, nueve, diez, once esos son los números si perdonzo nuevamente y apago esto y apago esto ¿dónde está? y voy a apagar también esto clic ya está lo que estoy haciendo con este list item son todas las líneas horizontales todas ya está super pero no me interesan las líneas completas me interesan sus mitades la mitad de esto porque el objetivo es que nuestro sistema estructural solamente llega hasta la mitad de la curva que no agarre el 100% porque se vería raro de ahí que se extrae su curva central de cada una de cada línea se extrae la mitad curve middle lo prendo lo observo y este me va a quedar un punto en el medio ¿vale? este componente puntual lo que es es agarra la mitad no es el único componente para sacar puntos hay otro componente que se llama point on curve point on curve ¿vale? que me boton slider del 0 al 1 que también podrían utilizar y con este manualmente pueden seleccionar si quieren que el punto tienda a 0 porque esto es un dominio hacia 0 o si tiende hacia 1 también se podría utilizar este bueno utilicemos este vamos a dejarlo en punto 5 y luego vamos jugando con este punto 5 clic derecho y vámonos a mitad ahí está punto 5 utilicemos este es lo mismo ¿vale? solo que este me va a dar más posibilidad de mover ese punto así que este va a descansar vamos a unirlo aquí y vamos a ver qué está pasando ok ya tengo el punto central pero también debo tener la posibilidad de conectarme con este punto final ¿no es cierto? para poder crear una línea así que voy a tener que utilizar otro list item aquí para puntos ¿cómo reyos hago esto? bueno este deconstruct este deconstruct twisted box fue para conseguir líneas este otro voy a prenderlo va a ser para conseguir los puntos así que lo que hice con este clic vamos a prender esto clic y voy a prender esto clic es para conseguir los puntos ahí está el puntito final y lo que hice con estos dos es simplemente este juntarlos ya tengo los este no perdón este no tengo los puntos finales tengo los puntos intermedios y lo que hago es los junto con el componente línea ya está y tengo las líneas unidas a la mitad de la curva original que puedo modificar con este componente dicho sea de paso así que esto va a estar interesante uy esto va a estar inmonito nunca había hecho esto vamos a poner acá la mitad listo ahora necesito todos los centroides necesito todos estos centroides que están aquí este centroide de cada una de estas caras el centroide y extrusión hacia adentro vale ya nos vamos al descanso en un rato chicos no se preocupen no se vayan listo ya tengo uno me faltaría la otra parte voy a tener que trabajar nuevamente con las caras vamos a activar este componente del list item con este que estoy haciendo claro porque este deconstruct twisted box no me consigue caras dicho sea de paso me consigue lados y vértices entonces lo que hice fue siguiente fue conseguir cuatro vértices interiores vale el item 0, 1, 2 y 3 básicamente son estas son estos cuatro vértices son estos cuatro vértices que estoy consiguiendo ¿por qué? porque lo que voy a hacer es convertir los cestos en una pequeña superficie encontrar su origen y proyectarlo a una cara central que voy a dibujar ¿cómo se hace eso? bueno consigo los cuatro vértices con el componente four point surface los convierto en caras ahí está vale después estos dos a todos estos les saco su centroide ahí está ya conseguí el centroide ahora tengo que empujarlas hacia adentro esto ya lo puedo pagar si quiero esto también lo puedo pagar si quiero conseguí el centroide ahí está tengo que empujarlos hacia adentro ahora la pregunta es ¿qué es eso de empujar hacia adentro? bueno lo que puedo hacer es algo bien interesante mira lo que vamos a hacer acá tengo una geometría miren acá tengo una geometría que está con su simbolito de wifi lo que está haciendo este componente y lo voy a aprender vale ahí está está llamando al cilindro original que tenemos desde el inicio al cilindro interior vale y este cilindro interior lo voy a volver a extruir hacia adentro o le voy a hacer un offset hacia adentro un offset más hacia adentro con el componente offset surface voy a aprender este slider voy a aprender este también lo voy a poner aquí abajo lo que estoy haciendo con este componente es extruirlo no debería extruirse hacia adentro vamos a ver por qué se está yendo para afuera afuera qué curioso ah perdón este no es no este no es este era el ejemplo probablemente vamos a apagarlo acá está abajo claro este 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 cilindro que estoy trayendo del 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 inicio vale con este offset surface lo que hago es justamente eso le hago un offset pero tiene que ser hacia adentro no hacia fuera entonces lo que estoy haciendo aquí es simplemente le estoy agregando un componente negativo vale así que este ya no me sirve lo voy a pagar lo que hice fue vamos a aprenderlo se le agregó un componente negativo entre el valor y la distancia entonces evidentemente si antes iba afuera pues ahora se va para adentro ya está bacán para adentro ¿por qué me interesa esto? porque lo que yo puse con cada uno de estos puntos de estos centroides es empujarlos hacia esa hacia esa geometría central claro como como aquí está bien complicado decirle oye muévete hacia adentro los puntos lo que puedo hacer es decirle mira punto ¿sabes qué? proyectate en este nuevo cilindro que estoy dibujando eso de proyectate o empuja o muévete hacia el cilindro es lo que se conoce como pull point empujar el punto hacia su distancia más cercana bueno normalmente es eso si prendo este componente vale esto es como un proyecto esto es como un componente de proyección lo que hace es se empuja hacia la superficie más cercana por eso me pide punto y me pide geometría ya está entonces miren voy a apagar todo esto vale y me quedo con estas proyecciones ya está ahí están las proyecciones es más voy a apagar el cilindro este que también me está molestando listo y lo que obtengo acá ¿qué es? son todos los puntos centroides de las caras originales de los cilindros de los voxels originales así de complejo ¿vale? proyectados en alguna parte del espacio que dependen de esta superficie y esto lo puedo seguir moviendo si muevo el cilindro evidentemente las proyecciones se mueven esta es la parte divertida listo lo único que me queda es juntar este punto con todos los vértices originales así que lo que voy a hacer es vamos a aprender esto acá deberían estar todos los puntos originales ahí están los cuatro simplemente los estoy jalando con este componente punto que ni siquiera es necesario ponerlo y los junto con una línea ahí está ahí están todos entonces con esto ¿qué tengo? ya tengo digamos las pueden verlo como vigas si quieren tengo las vigas horizontales y tengo los arriostres ahí medio en triángulos ya tengo mi estructura ahí están las líneas lo único que me queda es juntarlas con un merge vamos a apagar esto vamos a apagar los puntos vamos a apagar también estos puntos solamente quiero quedarme con las líneas este pull point también lo voy a apagar este punto lo voy a apagar también solamente voy a encender el merge y ahí está miren tengo todas las estructuras y que para colmo los puedo modificar con este point con este point en curve ahí está esto nunca lo había hecho lo voy a apagar ya está para solamente ver las líneas ahí está miren qué bonito con esto puedo controlar qué tanto qué tanto se mete la estructura ¿vale? ¿y cómo se convierte en el volumen? con multipipe puede utilizar pipe también pero en este caso puntual multipipe queda mejor multipipe nos va a dar con estos valores que ya hemos puesto bueno encender esto con esto multipipe queda mucho más limpio así y acá la ventaja es de que tengo este componente point on curve con el cual puedo seguir jugando acá se va a demorar un poco nada más porque estamos trabajando con sapd un poquito más chiquito un poquito más chiquito ahí está quedo acá la estructura pequeña o la estructura prácticamente del tamaño de todo el sistema ¿no? ahí está vamos a dejarlo un poquito aquí en sesenta y tantos ya está qué bonito y ya tengo mis sistemas listo estos pueden ser las estructuras que van a agarrar pues las unidades de vivienda bueno estas unidades de vivienda poco futuristas pero ya me entienden ahí está se ve bien bonito está bien bonito ¿qué me quedaría acá? bueno voy a apagar el merge voy a apagar bueno esto lo puedo cocinar en realidad clic derecho cocinar lo agrupo sí puedo cocinar las unidades que están acá clic derecho cocinar agrupar sí ahora ya puedo minimizar el graphopper puedo maximizar mi canvas de rino vamos vamos muévete ahora sí voy a apagar un momento aquí los ítems de graphopper vamos a apagar esto vamos a apagar esto y aquí tengo ya mi modelo en rinoceros puedo hacer lo que quiera si quieren pueden sacarle una vista quiero sacarle una vista referencial para mi diagrama por ejemplo voy a poner hide acá voy a buscar más o menos una vista que me interese me interesa esta vista no sé vamos a buscar una vista bonita para irnos al descanso quiero esta esta vista está bonita por arriba esta por arriba que está bacán ahí ya quiero sacar una vista de acá tranquilamente puedo cambiar los estilos de vista tal vez a render no lo sé ahí está render screenshot no señor puedo activar por ejemplo el sol en modo manual puedo cambiarle un poquito la inclinación del sol bueno los que sepan Vray pues acá ya pueden hacer Vray si quieren por ejemplo ahí listo y como lo exporto comando view capture to file no tienen que hacer ningún screenshot de acá view capture to file seleccionan el tamaño de la imagen que quieren sacar en este caso escalado 1080 x 2 le ponen okidoki se van al desktop guardan la imagen ya está ya exportó y ahora cuando se vayan al cuando se vayan al desktop pues ya que tienen la imagen en alta resolución ahí está esto está para que lo pongan en un diagrama para los que son más avesados pues a esto ya se les puede aplicar materiales no pero es volumétrico no pasa nada acá se pueden crear un montón de mapas para render no voy a entrar en ese detalle pero aquí ya se pueden hacer muchas cosas más que tienen t Efendimiz no T está en esa empezó vamos y vamos Gracias por ver el video.